Sí, la verdad, nos dejó un saldo muy positivo el domingo en Las Picadas de Apóstoles. Tuvimos más de mil personas, una excelente convocatoria de la gente de Apóstoles, y tuvimos 25 a 30 motos en cripta en Las Picadas. La verdad que estamos muy contentos, muy agradecidos a la gente del Autoclub, al señor Miera, al señor Quintana, al señor Adolfo, que nos da una mano siempre en todo, a Juanji Ferreira, a Claudio, Claudio Lavi, y a todos los chicos del motogrupo, y faltó más convocatoria de motos, de gente de Apóstoles, faltaron más los pilotos profesionales callejeros de Apóstoles, digamos, que no fueron a medir sus tiempos en los semáforos que nosotros pusimos en Apóstoles. En cuanto a estos 25 competidores, la mayoría de otros lugares, ¿de dónde han llegado para participar de Las Picadas? Sí, tuvimos pilotos de Santo Tomé, 4 o 5 motos de Santo Tomé, tuvimos motos de Posadas, motos de San José, y bueno, de Apóstoles y el resto, sí. Pero faltaron más motos de Apóstoles y otra Concepción que no pudieron venir, y bueno, para la próxima vamos a mejorar más. Para muchos también la primera vez este tipo de competencias en el autódromo, con semáforo, bueno, con todas las especificidades de lo que fue la jornada del domingo. Sí, la verdad, primera vez, esto es muy nuevo para todos los picadores de Apóstoles que no están acostumbrados a los semáforos, están acostumbrados a alargar con banderas o a mano alzada, y sí es algo nuevo en Apóstoles, y por suerte pudimos traerlo y ponerlo a prueba y nos salió muy bueno. ¿Tienen ya definido alguna próxima fecha? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo manejan a partir de lo que ha sido el domingo hacia adelante? Sí, queremos alargar los primeros días de abril el inicio del campeonato para la fecha de picadas. La verdad que estamos muy contentos con la gran cantidad de gente que fue y estamos muy incentivados para seguir.